La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Y que ya hay donaciones Y que ya se va a empezar la restauración Lo interesante es poder ver Qué aprendemos para nuestro país De esta lamentable experiencia ¿No es cierto? ¿Y qué se puede aprender? Leíamos un artículo del New York Times de hoy Que decía que el incendio en realidad es un llamado de conciencia Sobre el patrimonio histórico mundial Lo veíamos el año pasado en Río de Janeiro En el Museo Nacional de Río de Janeiro También con una pérdida irreparable en cuanto a acervo cultural ¿Es así? ¿Esto es un llamado a atención? ¿Es un infortunio? No, yo creo que hay quienes opinan que hubo algunas cuestiones vinculadas a descuido en la restauración Pero a mí me parece que hay que ponderar también lo que es la fatalidad ¿No? Lo que es la fatalidad Que muchas veces es inevitable Tantas variables que hay en una obra Pero a mí me gustaría reflexionar sobre nuestro país Porque fíjense lo que ha pasado en Francia Inmediatamente el jefe de Estado intervino Se hizo presente Como me... Yo estoy acostumbrado a exponer A ir a congresos a Europa Media docena de veces por año Y lo que veo A diferencia de la Argentina Es que cuando se inaugura un monumento Cuando hay un congreso de patrimonio público De historia del arte O de lo que sea Asisten los gobernantes A la inauguración Sí, sí, sí Acá es un tema menor Casi como de... Acá no va nadie Municipal Y... Claro Y incluso dentro de los municipios es como un tema menor Exactamente Y si no fuera ustedes Muchas veces por la iniciativa privada El caso particular de La Plata El trabajo que hace la Fundación Catedral Porque... Este... En cuanto al Estado A los políticos nuestros Poco interés tienen por el patrimonio público Es excepcional Cuando un gobernador Cuando un presidente Cuando un intendente Va a un acto vinculado Al patrimonio público Es rarísimo ¿No es cierto? Por eso digo que la iniciativa De la gente De Ciudadanos Común De entes privados Como la Fundación Catedral En caso de ustedes ¿No? De La Plata Suplanta Esa desidia generalizada Que tenemos en la Argentina Con respecto al patrimonio público ¿Qué pasaría Si hubiera un desastre De esta naturaleza En la Basílica de Luján En la Catedral de La Plata Ahí nos acordaríamos ¿No? De la importancia Del monumento público Además está Juan Está deteriorado El patrimonio histórico Argentino ¿No? Bueno Ahí depende De lo que hablemos ¿No? Quiero generalizar Pero por supuesto En términos Generales Hay falta de presupuesto ¿No? Pero no en todos los casos Hay ciudades Localidades Que cuidan más Su patrimonio Yo creo que hay una cosa Mucho más grave todavía Que es una paradoja ¿No? Que es el derroche El derroche En el patrimonio Inadecuado Por ejemplo En los pueblos De la Provincia de Buenos Aires En general Los monumentos Se los dan amigos Del intendente A escultores Que pocos saben De estética Que pocos saben De escultura Y se ponen a hacer monumentos Y hacen desastre O sea Yo creo que el principal daño Que hay ahora En nuestro patrimonio público Más que la falta De presupuesto Es poblar De monumentos Edificios A defesios Verdaderos a defesios Porque están hechos Por gente No especializada Y porque no está evaluado Por gente Que conozca de patrimonio Les puedo citar Infinidad de casos Yo ahora voy a hacer Un estudio Una investigación Para una universidad Sobre los monumentos De la era K Usted sabe Que Argentina Está lleno De adefesios Más allá De la ideología K Mauricio Lo que sea No importa Eso no interesa No hablemos de ideología Me refiero a la estética Han poblado De adefesios Del país ¿Qué hacemos Con esos monumentos? Ya están Vos lo planteás Como ese derroche Es incluso más grave Que la falta de fondos Para la preservación Sí Sí ¿Y por qué? Porque una vez Que te encajan Un monumento En el espacio público Un adefesio Digo Porque los chicos De La Plata O de todo el país Ven un monumento Neogótico Neogótico Porque si no No verían En ningún otro lado Es cierto Y se forma la mirada Se educa la mirada De las cosas bellas ¿No es cierto? Juan Antonio Un poco lo estás diciendo acá Pero digo Para la gente Que por ahí No está especializada Y que cree que bueno Que son cosas viejas Y nada más ¿Por qué es importante Para un país Proteger su patrimonio Histórico? Bueno Por muchas razones La primera más práctica La primera práctica Económica ¿No? ¿Para qué sirven? En forma práctica ¿Por qué la gente Va a París Roma, Milán ¿Por qué son las ciudades Más visitadas del mundo? ¿A qué van? Sí, sí A ver ese patrimonio histórico A ver monumentos ¿No? Entonces No va solo de shopping Primero va a haber monumentos Entonces Si Destruimos O no cuidamos Nuestros monumentos Bueno Ahí perdemos Un valor económico Importante Eso es La cuestión práctica La cuestión Más trascendente Es porque Es nuestro pasado ¿No es cierto? Es nuestro pasado Es la herencia Que recibimos De nuestros antepasados Nuestros abuelos Nuestros De nuestros Los padres que fundaron Nuestro país La ciudad de La Plata ¿No es cierto? Entonces También hay un valor patrimonial En cuanto a la memoria histórica De un monumento Además de lo práctico Económico Que un monumento Trae gente Trae plata La Catedral de La Plata No solo es la memoria histórica De la ciudad Sino que trae dinero Directa o indirectamente A todos los platenses Ojalá lo entendamos Juan Antonio Te agradecemos mucho La comunicación y la charla Bueno Al contrario Espero que Un aporte espectacular Gracias Juan Antonio Nos vemos Pasaba Juan Antonio Lázara Doctor en Historia Teoría de las Artes Una nota buenísima Hoy porque todo el mundo Está hablando de esto ¿Qué significa preservar? ¿Qué significa cuidar? ¿Qué significa para los gobiernos Invertir fondo En cosas que son Muy poco simpáticas Como Bueno La preservación La preservación del patrimonio Un tema que en la Argentina Es municipal Tenemos menos historia ¿Cierto? Sí Pero Uno decía ¿Por qué ¿Por qué iban a Francia? A ver Bueno Porque son cosas Que tienen mil años Acá no tenemos nada Bueno Acá tenemos Justo acá En La Plata Tenemos un patrimonio Que es la urbanización De La Plata Que hay pocas Como La Plata Sí Ciudades No tal cual Está en Barcelona Hay también en Brasil Pero así diseñadas No hay muchas Hay pocas en el mundo Es cierto De la mano de lo que decía Capaz está muy arraigado Del tema de las constructoras ¿No? Como que no mantienen El patrimonio Arquitectónico Y de repente Es un edificio El negocio inmobiliario Y la compatibilidad Con la preservación Del patrimonio Bueno Ahí está Lo decíamos Justo me hizo pensar El domingo Caí A propósito de nada Fía a la Catedral de La Plata Hacía mucho Con entrada A la lluvia a mi hija Fui Estuve Subimos en el ascensor Estuve viendo Es justamente Esto que decía Es toda una gran casualidad O no No sé Pero esto de Contarle a los chicos Que es el gótico Un chico de La Plata No tiene posibilidad De ver otra cosa Que no sea El gótico El gótico del báltico Que es el gótico De la Catedral de La Plata Que es el gótico ladrillero Que es el gótico alemán Porque ahí no había piedra Entonces se hacía con ladrillos Igual que La Plata Bueno Toda esa posibilidad De hecho La Catedral de La Plata Es muy similar A la Catedral de Bon En Alemania Que es así Fogífera Digamos Como que va Tiene esa forma De fuego Que tiene las cúpulas Que van Como llegando al cielo ¿No? Como esa idea Todo lo que nos hizo pensar El incendio de Notre Dame Bueno Ahora se están recaudando fondos Para la reconstrucción De esa catedral En el símbolo De la cristiandad francesa Se comienza en 48 horas Nada Último datito Que me parece que ahí va También un poco El orgullo nacional francés De por medio ¿No? En 48 horas Empezamos a trabajar